¿De qué me pones carita? ¿De que sí o no? ¿Te pongo carita? ¿Te pongo carita porque... porque me encanta tu manera de conducir. Tu periodismo me encanta. ¿Qué hice? ¡Me encanta! Me encanta tu periodismo. Pues te lo agradezco. Digo, yo creo que a todos hay que darles la oportunidad de hablar, ¿no? No, hay gentes que son muy... incómodas. Sí, hay gente incómoda de entrevistar, sí, sin duda. Oye, ¿y tú cuando te detienen y todo esto? ¿Fuiste, me dices, el maltrato y todo esto? ¿Fuiste torturada? No, nunca. 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 ¿Y por qué dices con tanta contundencia, por ejemplo, ahora que fue todo este proceso en contra de García Luna en Estados Unidos, que era un corrupto, un secuestrador y un narcotraficante? ¿Por qué lo dices con tanta contundencia, Sandra? ¿Por qué lo digo con tanta contundencia? Porque yo escucho, porque he estado en lugares donde han estado gentes, donde he escuchado y porque escucho y se me queda grabado y sé de lo que están hablando, porque también... Dilo, porque tampoco se vale señalar a alguien solo por escuchar, ¿no? No, 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 no. Porque también, ¿qué? ¿Por qué? Porque sabemos... Tú sabes el sistema de tu oficina, ¿verdad? Yo sabía el sistema de tu oficina. O sea, ¿te consta, pues? Yo sabía quién era, yo sabía con quién trataba, yo sabía quién le pagaba. ¿Tú le pagaste? Jamás. ¿Nunca? Nunca. Nunca. Mentiría. Y otra regla, no hay que mentir. Pero, ¿te consta que alguien sí le pagaste? ¿Lo viste? O sea, ¿viste que alguien le mandara? Dime. Sí, yo digo que es un corrupto porque es un corrupto. Y... Y un secuestrador. Sí, fíjate que eso te lo voy a contar. Cuando yo estaba en Santa Marta, llegó una persona que iba por el caso Marti. Pero ella era de la gente de García Luna y de Palomino. Bueno, yo notaba algo en ella. Mucha tranquilidad. Nunca preocup... Perdón. Nunca preocupación. Nunca... Nunca preocupación, nunca... Tristeza, nunca... Muy hermética. Mucha seguridad. Yo la observaba, la observaba. Cuando yo me pasan a... A Tepic. Conozco a otra persona que también va por el caso Marti. Ella lloraba mucho. Y decía, yo no fui, yo no fui. Noté la diferencia de las dos. Había una sola comandante que iba... Que identificaban el caso Marti, ¿lo recuerdas? Claro. Y porque había dos, una en Tepic y otra en Guadalajara. Sin nada más ser una comandante. Había una muy tranquila. Le pagaban todo. La escuela de los hijos. Su estadía, sus gastos. Los abogados. Abogados. La otra no le pagaban nada y lloraba amargamente. Y todavía está presa. La de Santa Marta ya salió. La de Morelos todavía no sale. Oye, me quedó una duda. Oye, me quedó una duda. En este atentado en el que muere uno de tus... De tus parejas sentimentales. Me dijiste, te ayudó una familia. Sí. Te dieron 50 pesos. ¿Tuviste algún gesto después con ellos? O ya no... Fíjate que eso me da mucha tristeza. Y qué bueno que lo... Qué bueno. Me da mucho gusto que lo tomes... Que lo sacas al tema. Porque yo se lo pedí mucho a mi mamá. Mi mamá estaba mayor. Pero sí se lo pedí a mis hermanas. En tal lado, en tales departamentos, está un conserje que me dio 50 pesos y me dio ropa. Vayan, por favor. Den un poquito de agradecimiento porque no hay. No hay con qué pagar. No hay con qué pagar esos favores. Ellos no me conocían. No sabían en qué problemas se estaban metiendo. Sí. Y me ayudaron. Eso no se paga con nada. Se los pedí una y mil veces. ¿Sabes cuánto fueron? Nunca. Nunca. ¿Y tú has intentado? ¿Sabes por qué no fueron? Porque no les importaba lo que yo decía. Porque yo ya estaba preso y yo ya era un cero a la izquierda. Yo ya no manejaba. ¿Qué te dejan manejar en un penal? No puedes manejar dinero, no puedes manejar nada. Ellos eran los que manejaban todo. Tú ya no era nadie. Cuando yo salgo, por supuesto que fui. ¿Fuiste? Claro. Claro. ¿Tú crees que a mí eso se me olvida? Otra regla. Agradecimiento. Códigos de honor. Yo fui. ¿Qué crees? Ya no estaba. No me digas. Me hubiera gustado abrazarlos, darles gracias y poderles regalar algo que les ayudara. ¿Y nunca ya diste con ellos? Pregunté si sabían a dónde se habían ido y no. Otra. Pero yo cuando salí fue lo primero que hice, irlos a buscar. Otra cosa que se me quedó ahí en el tintero. Me dice, uno de mis errores fue haberme enamorado del colombiano. Nunca, no. Permíteme, me dijiste, te enamoraste y te dije no. No, ah, perdón. Relacionado. Pero tienes razón, tienes razón, no te enamoraste. No. De haberme relacionado. Relacionado. ¿Por qué? Porque fue quien. Porque cuando, cuando él me conoce, había, en ese, en ese tiempo había muchos colombianos en Guadalajara y todos se conocían entre ellos y siempre todos, daba la casualidad que todos conocían a gente que me conocía. Ok. Entonces decían, ah, yo conozco, mi gente con el que yo trajo te conoce. Sí, como tú, lo que tú me acabas de decir. Y les decías, a mí me conoce mucha gente. Me conoce, sí. Ellos tenían un amigo en Miami y ellos, por quedar bien o no entiendo, es que ella es comadre de ella, es amiga de ella, es pariente de ella, es esto, ella es esto, ella es esto. Entonces el otro se hizo su película y cuando lo detienen allá, en Estados Unidos tienes que hacerles la historia desde quién, quién es quién, cómo va el caminito. Cómo operan, cómo. Entonces el que detiene a Estados Unidos para librarse del presidio, le dice, bueno, viene un cargamento, así, así, es de fulano, de tal, de los hermanos Espinosa, y la novia es fulanita de tal, que es hija de fulanito, sobrina de tal, pariente de tal. Con madre de tal, y es donde a mí me acomodan, ahí, sí, es donde me acomodo, ese fue mi error. Confiar. No, no confiar, conocer gente que habla de más. Ya. Pero dime tú, ¿cómo vas a saber cuando conoces a alguien? ¿Qué van a decir? Pues sí. No sé. A mí mucha gente me dice, es que ten cuidado, fíjate con qué, pero quien menos tú piensas y en quien más confías, si tu propia familia te traiciona. ¿Cuántos hermanos no han matado hermanos? ¿Cuántos hermanos no han puesto hermanos para quedarse con el poder o con el dinero? ¿A qué acuerdo llegas tú en Estados Unidos cuando estuviste? Ninguno. Porque tú tenías, tú estabas acusada de tres delitos, ¿no? Y luego solamente de uno. Y te quedaste en prisión. Pero, ¿hubo alguna posibilidad de hacer algún acuerdo? No. No. ¿Te lo ofrecieron? No.